Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy viernes 7 de abril. Son las 8.40. Ya a estas horas tenemos a los futuros apuntando a una apertura pues claramente a la baja en Europa. Tenemos al futuro del CAC bajando 0.29, el del DAS 0.45, el RUSTOR 0.47, IBEX 0.51%. En divisas no hay muchos cambios. Los bonos claramente al alza. Atención porque están todos los activos, digamos, de refugio activados. El oro ahí lo tienen. El yen está subiendo, no mucho, pero está subiendo tanto euro contra yen. Y también el oro, otro valor refugio por la antonomasia, vamos, sube 1.02% hasta los 1.266. Los futuros americanos en el GLOBEX bajan alrededor del 0.20% Y todo parece muy condicionado por lo que ha pasado esta noche. Es lo que más... Todas las crónicas hablan exclusivamente de esto. Pues ha sido el ataque de Estados Unidos contra Siria. En represalia por un ataque químico que parece que lanzó previamente el presidente sirio. Esto es la intervención militar de Estados Unidos más importante de los últimos seis años. Y ha generado tensiones geopolíticas inmediatas porque hay que recordar que el régimen de este personaje que gobierna en Siria está apoyado por Irán y por Rusia. Ya hay protestas firmes encima de la mesa por parte de ambos países, de Irán y de Rusia. Y la respuesta del mercado pues ha sido de un cierto temor. No terrible, pero de un cierto temor de una mayor aversión al riesgo. También al haber mayores problemas geopolíticos en una zona muy conflictiva, pues el petróleo inmediatamente ha subido más 1,14% a 52,29% y ha llegado, como vemos, durante la noche a 52,94%. Ha llegado a estar subiendo casi el 2% ante toda esta situación. Hay que añadir también que ayer en Estados Unidos, antes de que se supiera lo del ataque, pues tampoco precisamente la sesión fue ninguna maravilla. Como vemos, una vela muy pequeña que volvió a tocar la directriz bajista que tenemos en la pequeña corrección esta en la que nos movemos y está atrancado completamente en un espacio muy reducido entre esta directriz bajista y la media de 50 que lleva ya muchos días haciendo de soporte. Vamos a ver cuál de los dos niveles cae primero. Hay que destacar que también han aparecido unas declaraciones bastante importantes por parte del economista jefe del BCE, PRAE, que ni corto ni perezoso ha dejado caer atención que no se puede descartar que de aquí a fin de año haya mayores reducciones de la QE. Está claro que el BCE se ha partido en dos. Por un lado está Draghi, con una serie de personas que le defienden, intentando calmar al mercado para que no tenga temores, para que no se generen tensiones en los tipos. Y por otro lado están los alemanes y otra serie de personas dentro del BCE, entre ellas PRAE, que están diciendo lo contrario, que lo que quieren es empezar a avisar al mercado de que la QE se va a acabar y eso, sinceramente, en el medio plazo, por muy alcistas que estemos, como está, por ejemplo, el DAS, bueno, ahora está corrigiendo, pues no es muy bueno. No es muy bueno porque las bolsas europeas no han sabido aprovechar, como lo hicieron las japonesas o las estadounidenses, este tipo de situaciones con la QE. Por último, pues, cómo no, también muy importante en el día de hoy, pues la publicación del dato de empleo, que como siempre, pues puede generar mucha volatilidad, según como salga, volatilidad siempre imprevisible, yo siempre digo lo mismo que las manos fuertes, porque ya tienen preparado lo que van a hacer, salga lo que salga. Y también, pues hay que recordar que Trump tiene la famosa reunión con el presidente chino, que al mercado le causa también bastante inquietud por si mete la pata en algo, aunque es de esperar que este tipo de situaciones o de reuniones ya están preparadas por los asesores y no tendrá mucho margen de maniobra. Nada más, muchas gracias y hasta luego.